Muy buenas tardes para todos y todas los que nos acompañan acá en el Paraninfo Daniel y también para las personas que nos están siguiendo por Onda UNED y Facebook Live. Evidentemente para la UNED, para la Escuela de Ciencias de la Educación y la Carrera de Administración Educativa es un placer tenerlos por acá en este conversatorio que hemos denominado Propuestas y Demandas en la Comunidad Educativa, Aportes y Desafíos Pendientes. Nos acompañan el día de hoy dos personas del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica quienes van a más adelante aportarnos datos e información relevante en este sentido. Comentarles que la actividad se realiza en coordinación con el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes de Costa Rica, el Colipro, evidentemente el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y la Carrera de Administración Educativa. Un poco motivados evidentemente por la situación que recientemente pues se enfrenta el país y siempre interesados en el análisis y el diálogo de todas estas dinámicas y estas tensiones en términos de lo que respecta a la comunidad educativa, al terreno educativo, a los gestores, gestoras, docentes, estudiantes, padres y madres de familia. Este, evidentemente actores esenciales en todas estas dinámicas. Para comentarles tengo aquí en la mesa principal a la licenciada Gloriana Martínez Sánchez, ella es licenciada en Ciencias Políticas y también al señor Alejandro Alvarado Alcázar, máster en Sociología de la Universidad de Costa Rica, ambos investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales. Ellos centrarán básicamente su intervención, su conferencia en estas protestas sociales básicamente del gobierno de Luis Guillermo Solís en el periodo 2014 y 2018, pero recientemente nos compartirán acerca de las protestas en torno a la huelga general contra la reforma fiscal en Costa Rica. Es importante destacar que son datos que vienen básicamente saliendo, ¿verdad? Y tendremos el placer de escucharlos por primera vez acá en esta tarde. Posteriormente a la presentación de los investigadores tendremos un espacio para consultas, para comentarios, para generar ese diálogo y ese conversatorio a la luz de los datos y la información que ellos vienen a compartirnos. Sin más, daré la palabra a los investigadores y posteriormente estaremos entonces desarrollando el siguiente espacio. Bueno, muchísimas gracias a la UNED por la invitación. Muchas gracias, bueno, esto es como decía, una actividad coordinada entre el Colipro, la UNED y bueno, la carrera de administración educativa de la UNED y bueno, desde el equipo de protestas, que es un equipo de investigación que tenemos en el Instituto de Investigaciones Sociales que está conformado por Alejandro Alvarado y por mi persona y también por un conjunto de asistentes que son muy importantes en este proceso. Al principio, hace varios meses, cuando habíamos planificado esta actividad, la habíamos pensado para presentarles datos sobre un informe que hicimos de la protesta… Sí, ya lo voy a poner, por ejemplo, de la protesta social en el gobierno de Luis Guillermo Solís. Nos importaba y queríamos compartir estos datos con… Les queríamos compartir estos datos… Porque, bueno, encontramos que es un tema que apela finalmente a la comunidad educativa, ya que las protestas de madres, padres de familia y de estudiantes, bueno, son un componente importante en la protesta social en el gobierno de Luis Guillermo Solís, así como la de los y las trabajadoras públicas, que, bueno, nos habla un poco también de esta coyuntura en la que estamos viviendo. Entonces, hemos acomodado un poquito la presentación de hoy para compartirle también los datos, como decía la compañera, del último informe que hemos hecho sobre las protestas en el marco de la huelga general. Entonces, vamos a hacer aquí como un compiladito de todo para tener varios elementos y abrir a la discusión. Entonces, bueno, algunos elementos importantes es que, bueno, durante el cuatrienio del gobierno de Luis Guillermo Solís, que nosotros lo contabilizamos de mayo de 2014 a mayo de 2018, es decir, los años de gobierno, se reportan un total de 2.475 acciones de protesta, con un promedio anual de 619 protestas y uno mensual de 51.6 protestas. Nosotros construimos, bueno, la información del recabamiento de las protestas a partir de la consulta de medios de comunicación escrita. Entonces, utilizamos La Nación, CR Hoy, Diario Extra y Socialismo Hoy para este momento del informe de las protestas sociales en el gobierno de Luis Guillermo Solís. Para nosotros, bueno, las acciones colectivas las conceptualizamos, bueno, como estas acciones de protesta, que no necesariamente utilizan la calle, sino que demandan algo, actores colectivos demandan algo, tienen una demanda específica y para eso utilizan una serie de formatos de protestar, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante que haya un quién, un cuándo, un cómo y un por qué, ¿verdad? Esa sería como la metodología que utilizamos. Entonces, bueno, es como para compartirles preliminarmente, bueno, cómo es que montamos este informe de las protestas en el gobierno de Luis Guillermo Solís. Entonces, bueno, algunos elementos que son importantes para pensar, que tomemos en cuenta que este gobierno actual de Carlos Alvarado Quesada solo tiene seis meses, en verdad es muy poquito tiempo y tenemos el momento previo que sería el gobierno de Luis Guillermo Solís. Si vemos, durante el primer año de protestas, y año con año se van reduciendo, es decir, que la protesta reportada por los medios de prensa consultados tendió a decaer, tendió a bajar año por año, ¿verdad? Y aquí vamos viendo cómo, digamos, en el último año tenemos una menor cantidad de protestas, el 16% del total de protestas sucede en el último año. El primer año de gobierno de Luis Guillermo fue el más convulso. Si recordamos y hacemos un poco de memoria de qué fue lo que pasó en ese primer año de gobierno, tenemos justamente las protestas, la huelga del magisterio por el problema de pagos con este sistema informático de Integra 2, ¿verdad? Entonces eso es como un elemento muy importante y también en ese primer año tenemos la huelga de Sintra Hub en contra de la instalación, de la concesión de la nueva terminal de contenedores de Moín a la empresa holandesa APM Terminals. Entonces, bueno, eso es un elemento importante de tomar en cuenta y luego vamos viendo cómo se va conteniendo y disminuyendo la protesta año a año durante el gobierno anterior, la administración y además la primera administración del Partido Acción Ciudadana. Este fue el comportamiento que tuvimos durante el gobierno de Luis Guillermo Solís según los registros que tenemos de protestas. Si bien vemos, y esto es totalmente normal, ¿verdad? Aquí es San José, la provincia de San José, donde sucede la mayor cantidad de protestas, seguido por la zona norte, por Alajuela principalmente, ¿verdad? En la provincia de Alajuela, pero sobre todo se repinta, si lo vemos a nivel cantonal, vamos a ver cantones como Los Chiles y San Carlos, que son los a donde se presenta la mayor cantidad de protestas. La mayoría son de trabajadores agrícolas. Recordemos que el tema piña fue un tema que movilizó muchísimo en la administración pasada de los Guillermo Solís. También tenemos Limón, siempre es una provincia que se repinta de las protestas y que tienen que ver también con este conflicto por la concesión de la terminal de contenedores de Moín. Hay elementos interesantes, ¿verdad?, y que vamos a ver que se repiten en las protestas de esta última huelga. Y es que, bueno, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, igual a donde los cantones, donde se registran la mayor cantidad de protestas, son las cabeceras de cantón, ¿verdad? Y luego, bueno, vamos a ver con los datos que Alejandro les va a presentar sobre la actual huelga, cómo esto también tiene un peso importante. Otros elementos es, bueno, ¿cuáles son las formas o cuáles fueron las formas de protestar en el gobierno de Luis Guillermo Solís? Encontramos que el 26% tuvo que ver con declaraciones públicas. Las declaraciones públicas que son comunicados de prensa, comunicados y conferencias de prensa, cartas públicas. Luego tenemos a las concentraciones o los mitines como otra acción de protesta como segunda utilizada. Luego la reunión con autoridades y luego el bloqueo, ¿verdad? Si vemos, la huelga, la cantidad de huelgas fue bastante baja. Esto era importante, leer este tema de la huelga en el gobierno de Luis Guillermo Solís, porque realmente fue poca la que sucedió. Sin embargo, hay un imaginario, ¿verdad?, y que tiene que ver también con la construcción de estas narrativas antisindicalistas, ¿verdad?, de que el sindicato es igual a huelga. Sin embargo, vimos que durante los cuatro años de Luis Guillermo Solís hubo muy pocas huelgas, y hubo más declaraciones públicas, hubo bastantes concentraciones, hubo reuniones con autoridades y también bastantes denuncias con entidades nacionales, internacionales. También hubo bloqueos, pero los bloqueos, ahora vamos a ver cuál es la composición de quiénes son los que bloquean durante el gobierno de Luis Guillermo Solís. Entonces, aquí quisimos hacer este gráfico que nos habla sobre una categorización que nosotros hicimos de las protestas de carácter institucional y las no institucionales, porque en nuestra base de datos contabilizamos no sólo las protestas que suceden en la calle, sino también que suceden en otros espacios más negociados y de una mayor interacción con la institucionalidad formal. Y si vemos en el gobierno de Luis Guillermo Solís, el 54.5% de las acciones de protesta suceden con estos mecanismos institucionales. Es decir, estamos hablando de las reuniones con autoridades, estamos hablando de las declaraciones públicas, estamos hablando de denuncias ante entidades nacionales, por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes, la Sala Cuarta, y el 45% fue de carácter no institucional, que estamos hablando de las marchas, de los bloqueos, de las concentraciones, es decir, en donde también se utilizan esos que nosotros le decimos repertorios, esos formatos de acción en donde la calle también es un espacio legítimo, para poner las demandas. Entonces, aquí vemos que el carácter del diálogo institucionalizado tuvo un peso importante en el gobierno de Luis Guillermo Solís, elemento que vamos a contrastar también en relación a esta coyuntura en la que estamos viviendo. Un elemento que quisiéramos compartir y que era parte de lo que nos convocaba en primera instancia para hacer este conversatorio es que el primer actor de colectivo, digamos, que se presenta con la mayor cantidad de acciones de protesta durante el gobierno de Luis Guillermo Solís fueron los trabajadores y las trabajadoras públicas. Posteriormente le siguen los estudiantes, las madres y los padres de familia, y en tercer lugar vienen los vecinos y las vecinas, y las organizaciones vecinales. Entonces, bueno, nosotros queríamos compartirles también de qué trataban estas protestas registradas por la prensa de estudiantes, madres y padres de familia. Encontramos que en estos cuatro años de Luis Guillermo Solís hubo 277 acciones de protesta, protagonizadas, como les decía, por estudiantes, tanto de educación secundaria y superior, y por madre y padres de familia, que son los que utilizan, ¿verdad?, y son los que enuncian las disconformidades, sobre todo con el tema de la educación en el sector primario. La mayor cantidad de protestas se concentran en San José, en Alajuela y en Limón, y fueron bastante constantes a lo largo del año. No tendieron a bajar, sino que se sostuvieron a lo largo del año. ¿Cuáles eran las demandas durante el gobierno de Luis Guillermo Solís de estos actores? Estamos hablando no de educadores públicos, estamos hablando de quienes acceden a la educación pública, y, ¿verdad?, entonces estamos hablando de estudiantes y madres y padres de familia, y, bueno, lo que nos decían era que el 55% lo que estaba buscando era la destitución, la sustitución o nombramiento de funcionarios. Luego, la mejora y construcción de infraestructura educativa, y luego la eliminación o inclusión de contenidos educativos. Esta tercera demanda de eliminación o inclusión de contenidos educativos tiene que ver con el momento en donde, sobre todo sucede en el último año, cuando, de Luis Guillermo Solís, cuando las muchas madres y padres de familia, ¿verdad?, se oponían a los programas de afectividad y sexualidad integral del MEP, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aquí es cuando se comienza a colocar este tema. Luego, el presupuesto para la educación pública, que lo vemos como una cuarta demanda, tiene que ver sobre todo con la educación pública para la educación superior, es decir, la educación universitaria. Entonces, recordemos que ahora, año a año, se negocia el Fondo Especial para la Educación Superior, el FES, y por eso es una constante también en las protestas y en las demandas de, particularmente en este caso, de estudiantes, para exigir, bueno, presupuesto para la educación pública. Entonces, bueno, estos son algunos elementos muy en general colocados, para que nos dé tiempo, porque ya solo el informe 2014-2018, de Luis Guillermo Solís, se nos llevaría bastante tiempo. Sin embargo, queremos plantearles algunos elementos importantes sobre esta huelga. Antes, quisiera recordar que, bueno, como les decía, el primer actor colectivo en cantidad, digamos, que protestó más durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, eran trabajadores y trabajadoras públicas. Esto, como lo podemos leer a la luz también de lo que está pasando, y es que, bueno, ¿cuáles eran las demandas de los trabajadores y las trabajadoras públicas? Tenía que ver con el tema del régimen de IBM, el régimen de invalidez, vejez y muerte, tenía que ver con el pago de salarios en el MEP, tenía que ver con concesiones y puertos por parte de, en el caso de Limón, y también mucha acción colectiva, bueno, una parte importante de acción colectiva también de trabajadores del sector privado, que lo que buscaban era garantizar sus derechos laborales y mejorar sus condiciones laborales. Entonces, también aquí tenemos elementos de disputa, que lo veíamos previamente en el gobierno de Luis Guillermo Solís, que tenía que ver con el modelo país, y con el modelo de la gestión pública del Estado, ¿verdad?, y de la configuración de Estado, que es algo que, bueno, desde el equipo entre Alejandro y yo hemos estado conversando, que finalmente este es el fondo de esta coyuntura en la actual que estamos viviendo, que tiene que ver con un conflicto sobre el Estado, sobre lo público y sobre el bien común, que, si bien ya se venía gestando en el gobierno de Luis Guillermo Solís, se venía dando desde otros lugares, muchísimo más institucionales, a partir de declaraciones públicas, a partir de reuniones con autoridades, mesas de diálogo, que venían posicionando estos temas. Bueno, buenas tardes. Sí, pues, como les mencionaba, Gloriana, recién hemos estado publicando datos relacionados con las acciones de protesta durante la huelga general contra la reforma fiscal, y estos datos responden precisamente a este monitoreo de medios que hemos hecho ya desde hace unos bastantes años en el Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces, básicamente, lo que quisiéramos es compartirles un tanto cómo es que se han distribuido y cómo es que se han comportado, digamos, las acciones de protesta durante, cómo se comportaron durante las primeras tres semanas de huelga. No, como ustedes saben, ya esta semana, la huelga entró en su quinta semana, y bueno, el monitoreo de medios de comunicación y de reportes de prensa en torno a acciones de protesta es bastante, digamos, trabajoso por la cantidad de información que se ha estado publicando. Entonces, eso ha implicado que vayamos, digamos, con cierta pausa, pues recopilando la información, pero sí hemos conseguido que ya tengamos datos preliminares, pero con bastante consolidación de las tres primeras semanas de la huelga. ¿No? Entonces, si ustedes, si ustedes se fijan en este primer gráfico que les compartimos, esta muestra la distribución de las acciones de protesta durante cada día de las primeras tres semanas de huelga, ¿no? Iniciando el lunes 10 de septiembre, el día en que inició la huelga, y hasta el domingo 30, que justamente coincide con la decisión de la mayoría de las bases sindicales de quienes integran la llamada Unión Sindical y Social de continuar con la huelga y por tanto entrar en la cuarta semana de huelga que estamos hablando de eso fue hace una semana, ¿no? Si lo notan, durante las primeras dos semanas entre el 10 y hasta el 23 de septiembre es cuando se registra mayor intensidad de las acciones de protesta, sobre todo durante la segunda semana, cuando están los picos más altos de acciones durante todas las primeras tres semanas, durante todo este periodo, y eso marca, digamos, una tendencia y es, bueno, que durante la primera semana de la huelga las acciones de protesta, digamos, muestran una tendencia hacia el crecimiento, pero que se consolida durante la segunda semana, ¿no? Mientras que durante ya esta tercera semana, que estos son datos precisamente que terminamos de trabajar, digamos, justo este fin de semana, ya encontramos una notable, digamos, disminución de las acciones de protesta de calle, particularmente, en la huelga. ¿No? Y esto, como les comentaremos ahora, pues tiene relación con algunos de los hechos que, digamos, suceden, sucedieron durante esa tercera semana o entrando en esa tercera semana de huelga. Ahora, este gráfico que es similar a lo que les compartía a Gloriana en relación con los repertorios de protesta o los formatos de protestar, ¿no? Cómo protesta la gente, muestra cómo durante la huelga general las acciones reportadas en medios de comunicación, que esto es bien importante de mencionar siempre, ¿no? Son acciones reportadas en medios de comunicación, particularmente en la prensa escrita que ya les mencionaba a Gloriana, que para este caso trabajamos solamente con tres fuentes, La Nación, La Extra y Cere Hoy, confirman que el bloqueo se constituyó, digamos, como el repertorio de acción más usado, más recurrido, ¿no? 150 bloqueos registrados durante tres semanas de huelga, seguido de las marchas, ¿no? Y particularmente ahí se concentran también las marchas multitudinarias que ocurrieron en San José durante la primera y la tercera semana de huelga, los miércoles de cada una de esas dos semanas y luego le siguen otros repertorios de protesta con mucho menos recurrencia, pero que digamos completan las diferentes maneras de protestar que han desarrollado los actores durante este periodo, ¿no? Pero ahí resulta sumamente interesante mostrar justamente este gráfico precisamente porque nos permite dimensionar cómo han sido usados los diferentes repertorios de protesta durante este ciclo, como llamaríamos ciclo de protesta durante la huelga. Ahora, una cosa que ya mencionaba Gloriana y que es importante de señalar es, bueno, que cuando hacemos análisis de esto, por ejemplo, cuando les presentábamos los datos sobre el gobierno de Guillermo Solís, estamos haciendo referencia, digamos, a algo que podríamos nombrar como una coyuntura gubernamental, no un periodo de tiempo que está definido en función, digamos, de un periodo de gobierno. Eso implica que necesariamente esa temporalidad, digamos, está superpuesta con otras temporalidades que están marcadas, uno, por las coyunturas políticas, ¿no?, que no necesariamente se cierran cuando termina un gobierno y también por las coyunturas electorales, ¿no? Si juntáramos el análisis de esas tres coyunturas, nos encontraríamos muchos cambios, ¿no? Una coyuntura electoral donde el tema fiscal, si bien estaba presente, no fue, digamos, el que determinó el voto de la gente y una coyuntura política que sí marca una línea de continuidad, digamos, entre los dos gobiernos, no un gobierno que de alguna manera, mientras sale, deja el problema fiscal que parece que de alguna manera lo fue, digamos, pateando durante esos cuatro años, recuerden que los primeros dos años, básicamente, el gobierno, Guillermo Solís, dijo que no pensaba entrar en la discusión sobre la reforma fiscal y durante los últimos dos años lo retoman, digamos, pero no realmente con la, digamos, intensidad ni con la presión que sí se genera durante los primeros meses de este gobierno de Carlos Alvarado, ¿no? Entonces, de alguna manera, tal como sucedió con el caso de Laura Chinchilla, esta coyuntura que enfrenta Carlos Alvarado también es una coyuntura que es heredada, pero no solamente es heredada de ese gobierno, sino que es heredada de gobiernos anteriores que fueron, de alguna manera, postergando la discusión fiscal o que institucionalmente no fue posible, digamos, de tramitar una reforma fiscal en el país. Junto con eso, el otro elemento que nos parece sumamente interesante, también lo mencionaba Gloriana, es el de contraponer, digamos, dos estilos políticos y dos formas de manejar las protestas y las relaciones, digamos, con los actores de la protesta entre los dos gobiernos. Uno de los elementos que ha surgido, no solamente nuestro análisis, sino de análisis de otros trabajos, como por ejemplo el Estado de la Nación, es que durante el gobierno de Luis Guillermo Solís esa merma, digamos, de las acciones de protesta también se relaciona con un uso más sistemático, si se quiere, de mecanismos de diálogo y de conciliación, no esa tendencia, bueno, usted tiene una inconformidad, bueno, llegue a Casa Presidencial o toque la puerta, reunámonos, formemos una mesa de diálogo y tratemos de procesar esto mediante los mecanismos de la institucionalidad, no, de alguna manera pareciera que, si bien falta mayor investigación en este tema, pareciera que eso logró consolidar un manejo de las protestas que permitió desplazar, digamos, la protesta social de la calle a la institucionalidad, no, a un terreno donde precisamente la institucionalidad está, digamos, más cómoda, lo cual no es lo mismo y eso es una discusión que hoy sigue presente en que esos mecanismos de negociación o esa tendencia a construir diálogo y conciliación desembocara, digamos, en soluciones duraderas para los conflictos. Por eso es que este gobierno de Carlos Alvarado también mantiene conflictos que, digamos, iniciaron o se desarrollaron durante el gobierno de Guillermo Solís como fue y es el caso de los conflictos en torno a Uber, por ejemplo, ¿no? Muchas mesas de negociación, mucho diálogo, etcétera, pero son conflictos que permanecen y permanecen precisamente porque ese uso, digamos, de diálogo y conciliación no necesariamente tiene como fin construir soluciones duraderas. En el caso de este gobierno de Carlos Alvarado pues surge una situación, digamos, de inmediato que está precedida, como les mencionaba, por la situación que cierra con el gobierno de Guillermo Solís que es el de esta idea de urgencia que se instala en torno a la cuestión fiscal y eso hace que el gobierno entre, digamos, de lleno a la discusión sobre la necesidad de una reforma fiscal y procesar, digamos, institucionalmente esta esta urgencia y no necesariamente, digamos, generar espacios para un diálogo social, para una concertación nacional que permitiera que, digamos, el resultado de la reforma fiscal fuera, digamos, el efecto, si ustedes quieren, de justamente un proceso de concertación, un proceso de negociación que incluyera, digamos, a los diferentes actores y eso hace que justamente tengamos que o se tenga que llegar hasta que los actores sindicales y otros sectores decían salir a la calle, decían declarar una huelga general para plantear sus reclamos desde el espacio de la calle. Entonces, este es un dato interesante que nos permite contrastar, si bien a diferentes, digamos, niveles, lo que ha pasado durante estos primeros casi seis meses de gobierno de Carlos Alvarado, ¿no? Si ustedes se fijan, el último año de gobierno del gobierno Solís, que es precisamente el año donde se registran menor cantidad de acciones de protesta, cierra con 469 acciones para un periodo de doce meses. Mientras que durante prácticamente solo dos semanas de huelga, que eso fue, digamos, información que teníamos en el primer informe que publicamos, el gobierno de Carlos Alvarado debió enfrentar cerca de 243 acciones de protesta, ¿no? Poco más de la mitad de las acciones de protesta que se registraron durante todo el año en el gobierno del Guillermo Solís se dieron durante esas dos semanas de huelga. Ahora, solamente para cerrar y para no digamos, tomarme todo el tiempo con esto, no, bueno, sí, 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 queríamos mostrarles un mapa que, bueno, creo que Gloria no lo mencionó, toda esta información surge de esta herramienta que está para consulta de todas y todos en el internet que es una, dale, estamos teniendo un problema técnico, no proyecta la página, bueno, para no detenerme mientras tanto, ¿no? 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 Bueno, les mencionaba que esta es una herramienta, esta es la base de datos de protestas, justamente la base que nos permite acceder a toda esta información que se mantiene en el Instituto de Investigaciones Sociales y entre, digamos, las herramientas que ofrece la base de datos está precisamente la posibilidad de visualizar, mapas con la distribución de las acciones de protesta tanto a nivel provincial como a nivel cantonal y lo único que queríamos mostrarle para eso es cómo esta huelga, la huelga nacional ha tenido justamente ese carácter, un carácter nacional y un carácter multiterritorial porque se han distribuido acciones de protesta prácticamente en todas las provincias con una intensidad similar pero sobre todo en torno a cuatro provincias, ¿no? San José, la capital donde se concentra pues toda la institucionalidad política, ejecutiva, legislativa y judicial y donde es esperable digamos que desemboquen muchas de las protestas también porque hay un imaginario y una práctica política que le dice a la gente que para que sus demandas sean escuchadas tienen que llegar a San José, tienen que protestar frente a la asamblea legislativa, tienen que protestar frente a casa presidencial, etcétera, ¿no? Y junto a San José si ustedes se fijan en las dos provincias costeras tanto en Punta Arenas como en Limón hay un fuerte registro de acciones de protesta relacionadas con la huelga eso por supuesto también muestra si ustedes se fijan en el dato ahí como en el caso de estas dos provincias es predominante el uso de los bloqueos como repertorio de protesta sobre otras formas de protestar, ¿no? desde luego hay una dimensión estratégica digamos de estas provincias relacionadas con la ubicación de los puertos y la ubicación también de planteles de recope y que ya ustedes lo sabrán muy bien por la publicación en prensa y demás sobre los bloqueos en Barranca por ejemplo, ¿no? los bloqueos en los puertos de Limón, etcétera y también la provincia de Alajuela donde también se registraron muchos bloqueos en este caso bastantes de ellos registrados en las cercanías de plantel de recope en Garita de Alajuela, ¿no? Entonces, esa distribución marca también como la protesta social en el caso de la huelga contra la reforma fiscal no ha sido una, digamos, un ciclo de acción que ha estado solamente concentrado o donde toda la acción se ha concentrado en torno a la capital sino que ha tenido una fuerte dimensión regional ¿no? y que se ha regionalizado y ahí ha sido fundamental también la participación de diferentes actores y bueno junto a eso ya para pasarle la palabra Gloria que me parece que quiere mencionar un par de cositas más solo queríamos señalar dos o tres cosas o yo quería señalar dos o tres cosas en torno a este dato que es para un poco para tratar de entender qué pasa durante esa tercera semana porque es merma tanto la protesta ¿no? y ahí creemos como cuatro factores que ya Gloria detallará más que están o que entran en juego en todo esto ¿no? en primer lugar es cuando ya inician las declaraturas de ilegalidad de la huelga a digamos publicarse o a declararse ilegal en la huelga un segundo elemento es que también inician las negociaciones entre el gobierno y la unión sindical y social un tercer elemento es digamos ese proceso de desgaste natural que también sufren los ciclos de acción que si ustedes comparan por ejemplo es un dato muy interesante todos tenemos en la memoria histórica de las luchas sociales en Costa Rica la lucha contra el combo ICE la huelga contra el combo ICE duró 17 días esta huelga mañana cumpliría un mes de estar digamos en acción hoy tiene 29 días para dimensionar digamos el alcance que ha tenido esta huelga ha sido posible sostener una huelga con todos los recursos que eso supone de diferente tipo recursos de movilización durante prácticamente ya dos semanas más que lo que logró sostenerse una huelga como la de combo aunque entran otros factores el momento en el cual se logró frenar el proyecto de ley en el 2000 etcétera pero eso implica que también la huelga como ciclo de acción entre en un proceso de desgaste pues natural que hace que la gente se repliegue o cambie digamos de los formatos de acción y finalmente y sin duda un elemento que necesitará más estudio en su momento que es las diferentes expresiones de criminalización de la protesta que han estado registrándose durante estas semanas y que han tenido un efecto también sobre la participación de la gente digamos en la calle y en general en la huelga bueno para sumar un poco a este análisis preliminar sobre este gráfico que nos muestra bueno una evidente disminución es importante bueno lo que señala Alejandro y es que tiene que ver también con el entorno en el que se desarrolla ahora la huelga verdad y es que ahora tenemos un nuevo entorno legal que sería la reforma procesal laboral en donde las condiciones de huelga se desarrollan en formas distintas porque hay una judicialización justamente una resolución por vía judicial de si la huelga es legal o ilegal verdad y esto va de la mano también con un papel de los medios de comunicación en deslegitimar e ir invisibilizando también la huelga hay algunos elementos que son importantes de tomar en cuenta en relación con este asunto de la ilegalidad también pensándolo justamente cuando hoy bueno los juzgados de trabajo de San José señalan que la huelga del del magisterio de los sindicatos del magisterio sería ilegal en una primera instancia verdad y es que bueno recordemos que el lunes 10 el domingo antes de que empezara la huelga ya la casa presidencial estaba señalando que la huelga era ilegal en verdad entonces tenemos este discurso de la ilegalidad que está flotando y siempre está vigente digamos en este recorrido que de nuevo recordamos aquí solo hay tres semanas que es lo que hemos podido sistematizar hasta ahora hay varios elementos y eso es hasta el domingo 16 bueno ya se plantea se plantea como un primer momento las condiciones de los sindicatos para negociar en primera instancia con la el gobierno en donde se plantea la iglesia como actor posteriormente para el miércoles 19 tenemos la primera reunión diálogo este sería que sucede bueno justamente en la casa arzobispal en San José Centro luego el sábado 22 de septiembre tenemos la primera declaratoria de huelga esto es a los 13 días ya de de huelga que es el el CNP la huelga en el Consejo Nacional de Producción es declarada ilegal el lunes 24 inicia se señala se anuncia que la huelga en el Ministerio de Vivienda también es declarada ilegal posteriormente el martes 25 a los 16 días de huelga y vamos viendo digamos vamos viendo cómo van bajando también las acciones colectivas verdad y cómo también los medios comienzan a centrar y a reportar el tema de la ilegalidad de las huelgas y también estos otros mecanismos de colocar el foco en estos procesos más de de sanción digamos legal de este proceso como les decía el martes 25 que sería el día 16 se declara ilegal o se anuncia la declaración de ilegalidad de la de la huelga en la Municipalidad de Santana en la Comisión Nacional de Emergencias y en el Ministerio de Vivienda el miércoles 26 ahí podemos verlo se declara ilegal la huelga en el Banco Central entonces ya tenemos CNP tenemos MIVA tenemos la Comisión Nacional de Emergencias tenemos el Banco Central de Costa Rica y la Municipalidad de Santana según los reportes que tenemos verdad de prensa para el viernes 28 de septiembre el día 19 de huelga se declara legal la huelga del IAFA pero se declara ilegal la huelga de Correos de Costa Rica y para el sábado 29 que esto es un elemento que es interesante varias asociaciones y sindicatos denuncian que la injerencia de una magistrada de la sala segunda para que se resuelvan las declaratorias de ilegalidad de la huelga verdad señalando bueno presionando en apariencia verdad de que se declaren ilegales y para el domingo 30 que es el último día que registramos de nuestro esta entrega que estamos haciendo sería bueno el día en que se cierra en donde las bases sindicales verdad anuncian en su gran mayoría que rechazan el diálogo preliminar entre el gobierno y los representantes de la unión sindical y que ante esto el poder ejecutivo dice que va a tomar las medidas administrativas una vez que queden en firme las sentencias de ilegalidad de las huelgas en las instituciones públicas y eso es un precedente importante verdad para poder leer lo que sería ya la cuarta y quinta semana de huelga y también leer lo que sucede hoy y lo que va a suceder en las próximas semanas entonces son bueno algunos elementos importantes para ir pensando y sabemos que son muchos datos entonces bueno ahí podemos ir conversando agradecemos la participación de gloriana y alejandro todos estos datos que nos que nos comparten que evidentemente nos nos generan verdad este consultas comentarios argumentos al respecto algunas cosas que llaman la atención bueno como de un periodo a otro varían la cantidad y los tipos de de repertorio verdad las manifestaciones quizá como los estilos políticos incluso en cada periodo este pueden marcar la diferencia en términos de mediación de conciliación de diálogo verdad y que evidentemente esto pues vuelve a caracterizar la manera de cómo se llevan a cabo y cómo se organizan las personas ante este tipo de situaciones rescatar el diálogo social ante todo y la conciliación pues para llegar a mejores a mejores puertos y esos mecanismos verdad para la solución y para un diálogo quizá democrático el elemento de la legalidad y la ilegalidad verdad que se maneja este a puertas de la situación y a un final el papel de la comunidad educativa de esos actores educativos ante la situación país verdad como hacen los docentes los gestores educativos en este territorio educativo ante tanto desafío abrimos en este momento el espacio para consultas para comentarios para los dos expositores Olman pero Sebastián le cedo el micrófono ok se escucha y si bueno yo creo que lo primero es agradecer a los compañeros tanto por esta segunda parte que todavía está por completar verdad va a dar mucho que analizar en términos de lo que es la protesta social con una de las huelgas más importantes desde el 95 el combo del ICE verdad y por supuesto la lucha contra el TLC viene a ser casi dos décadas de lucha continua en el país vistas casi que cada cinco años verdad y el otro elemento con respecto a las protestas en el periodo de Luis Guillermo Solís yo si quisiera aportar tres elementos de manera muy concreta el primero es como funciona la concertación política durante el gobierno de Luis Guillermo Solís es decir hubo un bajo nivel de protesta social porque efectivamente la gente apostó por la institucionalidad y apostó por el diálogo con el gobierno porque recuerden que existía una mesa de concertación donde estaban las organizaciones sindicales y estaba el gobierno es decir se evitó la protesta social si se quiere políticamente el gobierno de Luis Guillermo Solís jugó un rol clave en mermar y afectar los niveles de incidencia que podían tener la gente con las demandas el segundo elemento es como solo en este año ahora vemos esa ruptura con la institucionalidad y una radicalización de los mecanismos de protesta social me parece que es un elemento que en un corto tiempo vemos esa ruptura entre un gobierno y otro entre el gobierno de Solís y el gobierno de Carlos Alvarado con una ironía ahora tenemos un vicepresidente que tiene un largo historial como dirigente sindical que se suponía iba a seguir dándole continuidad a esa mesa de concertación y de diálogo con los diferentes sectores sociales parece que no funcionó obviamente esto es multifactorial y la crisis económica y la crisis fiscal suma que no se lee esa continuidad y también el descontento social y el tercer elemento que nos reúne también acá que es el campo educativo es preocupante porque una de las reivindicaciones que tienen los estudiantes las madres es contra los directores y contra los docentes es decir contra el perfil de quienes están dirigiendo y enseñando hay un cuestionamiento fuerte esencial hacia la persona hacia la persona que está dirigiendo gestando la institución o al docente es muy común que nosotros veamos cuando le ponen candado a una institución que queremos que se vaya este maestro o no queremos a este director entonces hay un elemento interesante para nosotros están los perfiles adecuados de esos profesionales que están dirigiendo ahí no vamos a culpar completamente al director y a los docentes porque hay que sumar el tema de rezago en infraestructura la inversión los servicios el personal que no está en las zonas rurales que está rotando etcétera hay un montón de factores que nos llevan a decir que la gente se opone a estas a estas figuras pero también nos hace pensar si este perfil de directores y de docentes tienen ese diálogo con la comunidad se vinculan a la comunidad si generan participación con la comunidad y los otros elementos de demanda de lucha de los actores educativos vean que tiene que con la parte material infraestructura servicios presupuesto entonces quiere decir que hay una crisis acumulada en términos materiales en términos educativos destaco a esos tres elementos que creo que nos hacen pensar un poco como desde la formación desde las carreras yo creo que también desde el colipro podemos hacer un diálogo y una reflexión crítica en torno a a qué requieren las instituciones los docentes los directores para generar más vinculación de las comunidades y más diálogo más democratizar los centros educativos y no aislarlos de esa realidad cierro mi participación por ahí gracias bueno muchas gracias este aportando un poco a lo que decía Olman si quería tal vez preguntarles cómo ven este vamos a ver hay una hay en América Latina en general y en particular en Costa Rica hay una ¿cuál es tu nombre? perdón Adrián Solano Adrián gracias este una idea de una nueva administración pública una idea de gobernanza que es un poco lo que tocaba Olman en el sentido de que ya no sólo es el Estado el que tiene la voz que domina sino también pueden ser las comunidades pueden ser actores sociales diferentes actores sociales entonces cómo nuestros funcionarios públicos en este caso educadores son conscientes de eso veíamos en el gráfico que están demandando hasta en política curricular ¿verdad? se quiten contenidos ¿verdad? cierren instituciones entonces de alguna manera lo particularizo en el educador como funcionario público pero en general como que no hay conciencia ¿verdad? de que hay una nueva gestión pública donde participa la gente nosotros lo vemos ahora me causó gracia que el Ministerio de Planificación abrió un espacio para el plan de desarrollo y se puede y dice que la participación es que mandemos propuestas pero bueno queda siempre muy directivo o sea se van a tomar en cuenta yo creería que no ¿verdad? Gracias Si les parece respondemos estas primeras y damos espacio después a otras intervenciones Bueno muchas gracias por los comentarios en relación a las protestas de madres padres de familia y de estudiantes es bien interesante ¿verdad? y es que bueno en este gobierno de los Guillermo Solís lo que encontrábamos es que bueno un gran peso de trabajadores y trabajadoras y luego seguirían madres padres estudiantes y vecinos y vecinas entonces aquí saltan y resurgen esos actores que finalmente lo que reclaman son asuntos de la vida cotidiana ¿verdad? esa vida cotidiana profundamente política ¿verdad? y como las aulas el colegio el EVAIS el tema del acceso al agua es un tema de la política pública y es un tema en donde la gente desde su lugar de su vida ¿verdad? desde su localidad pues posiciona sus demandas entonces aquí lo que tenemos es también estudiantes y comunidad educativa ¿verdad? pensando más en las personas usuarias ¿verdad? que tal vez no es como la mejor forma de denunciarlos pero bueno digámoslo por ahora así y es que bueno están también posicionando qué es lo que quieren qué es lo que quieren ¿verdad? y aquí la cosa es hay posibilidad de escucha por ejemplo hay tema de la violencia del abuso escolar eso es un tema también que se coloca el tema bueno de que bueno no queremos ciertos docentes ciertos profesores pero ¿por qué? ¿verdad? entonces ahí encontramos por ejemplo que uno de los elementos era que bueno había autoritarismo autoritarismo en la forma en cómo se gestiona al centro educativo autoritarismo también en cómo algunos profesores daban sus lecciones por ejemplo y que esto sin embargo la gente y la comunidad es decir los estudiantes y las madres y padres de familia sienten que tienen voz para decir y tienen el derecho de cerrar su centro educativo entonces ¿verdad? cuando pienso yo ¿verdad? que no soy educadora por lo menos no de formación este que finalmente bueno la comunidad educativa no son solo los docentes también están los estudiantes y también todas las otras personas que la acompañan ¿verdad? que serían bueno la familia y todas las personas que gestionan el cuido ¿verdad? para que las personas puedan ir a la educación pública entonces yo creo que eso es un elemento que es muy importante y que también finalmente vamos viendo tendencias vamos viendo tendencias también de la calidad de la educación que tenemos ¿verdad? que tiene que ver con infraestructura pero también con las demandas de esas poblaciones y veíamos que esto no lo presentamos en la presentación de PowerPoint pero que sí lo tenemos en el informe que igual para las personas que no estén aquí lo pueden descargar en la página de protestas protestas.is.ucr.ac.cr lo que pueden encontrar es que también las protestas del tema educación se encuentran en esos cantones en donde hay una mayor incidencia digamos del desempleo y de la pobreza ¿verdad? estamos hablando de cantones como San Carlos estamos hablando de cantones como Matina como Batán que son históricamente lugares y comunidades bueno que han sido excluidas y desplazadas económicamente ¿verdad? entonces estos son elementos que son muy importantes para pensar y que también ahora en la actual coyuntura esos lugares también están calientes ¿verdad? y que son la comunidad y los docentes también bueno afuera protestando ahora por el tema del plan fiscal entonces bueno aquí tenemos que ver que hay un fondo común y que tiene que ver con la justicia con la justicia con la desigualdad que 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 bueno que se ha venido construyendo y trayendo y profundizando a lo largo de los de los años y a lo largo de las distintas administraciones y otro tema y es que bueno este este gobierno de de Carlos Alvarado que es se decía bueno que es el gobierno del Bicentenario ¿verdad? que con el tema de las elecciones bueno ya hubo un borrón y cuenta nueva se decía ganó el amor ¿verdad? también tomando en cuenta con el tema de la de la diversidad sexual etcétera ¿verdad? y con el tema de los derechos de las mujeres los derechos reproductivos etcétera ¿verdad? sin embargo lo que vemos es que en política no hay borrón y cuenta nueva ¿verdad? y que y que no es tampoco un un juego de suma cero es decir alguien gana o pierde sino que es un proceso de un proceso histórico político digamos y de acumulado de tensiones y que finalmente digamos aquí lo que veníamos y que Alejandro lo decía muy bien es que venimos viendo una serie de procesos que tienen que ver y que se ven marcados estos procesos políticos por la desigualdad por el desempleo también por la emergencia es decir por el surgimiento de otros sujetos políticos por ejemplo las mujeres también de las comunidades y pueblos indígenas de las y los campesinos etcétera ¿verdad? que van colocando otros temas desde la acción colectiva sí bueno no habría suficiente tiempo para discutir todo lo que se mencionó en solo dos participaciones pero creo que surgen sí elementos muy interesantes para continuar como con la discusión en efecto uno de ellos es como de alguna manera era un conjunto de actores ya no solo uno digamos como el que mencionaba Holman por ejemplo que es en el caso más de los actores sindicales de alguna manera se retrotraen digamos o repliegan de la calle para tramitar digamos sus reclamos mediante canales más institucionales pasó con otros sectores hasta más específicos como por ejemplo el caso de las de las organizaciones LGBTI que durante cuatro años pues prácticamente desaparecieron digamos es fuerte decirlo de esta manera pero prácticamente desaparecieron de la calle por lo menos en los datos que nosotros conseguimos recopilar y eso está claramente relacionado también digamos con una apuesta por la institucionalidad por una apuesta por obtener el reconocimiento de sus derechos desde la institucionalidad y eso se tradujo que bueno este casi inmediatamente entrado el gobierno de Carlos Alvarado regresaran digamos poco a poco estas organizaciones a la calle como también se forma o inicia la formación de un movimiento más digamos estructurado si ustedes quieren en torno a todo el tema de los derechos sexuales reproductivos de las mujeres sobre todo en el tema de aborto que de alguna manera en este momento está opacado digamos por esta discusión sobre la reforma fiscal pero es un tema que ya se había colocado y que expresaba en su momento ya ciertamente el manejo político que proponía Carlos Alvarado y su gobierno para los movimientos sociales y las demandas no la idea de las cosas se hacen en mi tiempo cuando yo diga que se hacen cuando yo considere que son prioritarias y cuando yo considere que se deban hacer no eso es digamos un cambio desde lo digamos manifiesto desde la forma de exponer las cosas y de plantear las cosas que de repente y marca de alguna manera el tono de este gobierno y si en efecto de alguna manera pareciera que eso se parte o pareciera que podría partirse digamos en esta situación donde la coyuntura tiende a agudizarse en sus diferentes expresiones sobre todo en el tema económico y que eso en última instancia también le habla digamos a la coyuntura más específica de la cuestión en educación yo quería señalar tres cuestiones en relación con este tema uno de ellos es que si bien estos datos refieren a una a un periodo de cuatro años otros datos demuestran digamos que el tema educación y los conflictos y las protestas en el sector de educación es un tema digamos de ya larga duración ¿no? y eso habla de una tensión un conflicto estructural digamos en torno a la calidad de los servicios de educación a la educación como servicio público pero también digamos a la necesidad justamente de pensar eso que creo que mencionaban los dos compañeros sobre qué lugar tiene la educación y también qué lugar tienen los docentes y las docentes en esa en ese proyecto y otros sectores ¿no? lo otro que es interesante ya más específicamente en relación con los datos es que son muchas protestas pero todas ellas tienen como tres elementos en común son sumamente espontáneas son sumamente localizadas y son sumamente aisladas ¿no? en el sentido sobre todo de que no hay ni siquiera de manera digamos incipiente un intento de organizar digamos un movimiento organizar algún tipo de espacio que justamente reúna estas diferentes demandas que finalmente estés en Limón estés en Punta Arenas o en el centro de San José parece que son las mismas parece que remiten como a dos temas fundamentales ¿no? el cuerpo docente y administrativo digamos y el tema de la infraestructura sobre todo y finalmente otro elemento que me parece interesante que habría que indagar en el futuro es también si este tipo de movilizaciones permiten algún espacio para la formación de subjetividades políticas ¿no? sobre todo en el caso de organizaciones de madres y padres de grupos perdón de madres y padres porque bueno de los estudiantes y las estudiantes de secundaria ya sabemos su participación y su papel que habría que indagar en la actualidad en otras coyunturas ¿no? los estudiantes de secundaria fueron fundamentales por ejemplo para digamos encender la mecha en la lucha contra el combo ¿no? fueron casi los primeros que salieron a la calle o fueron los primeros que movilizaron y eso fue fundamental y ha sido digamos históricamente importante la participación de los estudiantes en general incluidos y los de secundaria ¿no? entonces por ahí creo que para reaccionar a esos primeras comentarios por acá tenemos otra intervención hola muy buenas tardes Jorge que está de Colipro si me gustaría ver digamos como analizar este tema de las continuidades y las rupturas entre digamos el periodo de largo plazo que vimos en el gobierno de Luis Guillermo Solís y digamos fundamentalmente en estas tres semanas me parece que ustedes mencionan un elemento que es súper importante y es pensar digamos la relación que tiene donde se registraron las protestas en las cabeceras de Cantón fuera del Valle Central y donde se ha mantenido digamos con una fuerza y con niveles de organización un poco más estructurados en esta coyuntura actual que han sido digamos fuera de las regiones es decir por ejemplo en el caso de Limón cuando uno mira digamos lo que ocurrió en estas últimas tres semanas uno puede ver digamos que hay una organización de base que va muchísimo más allá de lo sindical para mantener por ejemplo bloqueos en Guapiles bloqueos en Siquirres bloqueos en Moín bloqueos en Home Creek incluso es decir hay una eso requiere digamos primariamente lo que hay ahí son procesos de organización muchísimo más amplios y tiene que ver digamos con también la forma en como se piensa el Estado y como se vive el Estado o lo estatal fuera del Valle Central y como esto está relacionado también con las condiciones de vulnerabilidad y de marginalidad social que se vive fuera del Valle Central me parece que eso como que fundamentalmente es importantísimo porque también nos plantea digamos viéndolo en el periodo anterior de Luis Guillermo Solís que las acciones de protesta fuera del Valle Central fueron las que se mantuvieron en temas no solo digamos de acceso a servicios sino también en temas ambientales y que digamos ahí no sé cómo manejan ustedes el dato que nos pueden decir con respecto a esto iría la pregunta pensar cómo se canalizaron las demandas fuera del Valle Central de una manera más institucional o digamos o no institucional es decir a través de marchas y bloqueos lo que ustedes mencionaban por el otro lado me gustaría digamos como también un punto de reflexión en este momento cuyuntural que tiene que ver digamos como lo mencionaba la compañera Gloriana Martínez tiene que ver con el tema de cómo se juega ahora el tema de la huelga con la reforma procesal laboral es decir hay un campo en disputa el cual incluso la jurisprudencia en términos legales se está construyendo a partir de esta huelga es decir aquí marca un antes y un después aquí marca un antes y un después para pensar la protesta dentro del ámbito formal o dentro del ámbito digamos de legitimación sindical me parece que ese es como un elemento súper importante porque por ejemplo cuando vemos la resolución que se da hoy de la ilegalidad de huelga del MEP que bueno hay un tema legal del cual no voy a discutir porque no soy abogado pero digamos el cuestionamiento que uno hace porque el factor que hacen que ponen de primacía para declarar la ilegalidad de la huelga es un tema de que no fue una huelga pacífica cuando digamos las organizaciones sindicales en ningún momento digamos o de medida expresa llamaron a hacer digamos acciones que no se justificaran digamos o acciones fuera de la institucionalidad es decir si aquí alguien sería interesante que alguien demostrara en cual momento alguna organización sindical del magisterio llamó a salirse de la institucionalidad estatal no hay en ningún momento en el lo que ocurría en las bases es otra discusión pero también aquí tiene que ver con un tema de cultura política es decir tenemos un sector magisterial que ha venido dando luchas históricas desde los últimos 30 años es decir con la huelga del magisterio del 95 con la huelga muy involucrados con el tema del combo muy involucrados con el tema del TLC muy involucrados con el tema de los percentiles por ejemplo en el 2008 que fue un tema estrictamente salarial y que gracias a ese tema salarial los salarios base los docentes lograron hasta lo que fue hoy ser medianamente competitivos entonces pero y eso tiene un trasfondo de cultura política de cómo se ejerce la protesta con la reforma procesal laboral se abre una nueva discusión es decir es un quiebre en la cultura política de este país es un quiebre en la cultura en cómo se vive una huelga y me parece que ese elemento es como importantísimo y finalmente había como otro por ahí con el tema digamos con las protestas de lo que se dio que me parece que es un dato sumamente rico y que ojalá podamos trabajarlo en otra oportunidad con el tema de cómo lo que ocurrió en el gobierno de Luis Guillermo con respecto a los madres a la comunidad educativa digamos en demanda de servicios educativos o ciertas condiciones de los servicios educativos aquí me parece que habría que pensar que hay un componente histórico estructural que es el siguiente es decir el país al momento de alcanzar la universalización en primaria realmente la secundaria bastante universalizada es decir el centro educativo deja de ser un lugar privilegiado y pasa más bien a ser un lugar de disputa por el derecho educativo y entonces aquí hay un cambio también en el ADN de pensar lo educativo no como no como aquel espacio de privilegio sino más bien ahora como un espacio de derecho sin embargo también pensándole en un contexto más amplio un contexto llamémoslo que tiende a la individualización es un espacio en donde los derechos no se piensan como sujetos de derechos sino a veces como individuos accediendo a un servicio de mercado entonces hay como una lógica distinta es decir cuando conseguís el derecho desde una subjetividad política estás construyendo autonomía en colectivo pero cuando asumís el derecho desde una subjetividad de mercado entonces comienzan a entrar otros mecanismos de eficiencia de eficacia entonces digamos me parece que también es interesante pensarlo esto desde una concepción más antropológica incluso de cómo se piensan los derechos desde una u otra dimensión desde una concepción mucho más política colectiva o desde una concepción de acceso a un servicio como que si fuera un mercado como un mercado o un servicio de mercado entonces me parece digamos que sería como interesante dialogarlo me parece que con esta intervención finalizamos esperamos los comentarios de ustedes como para cierre además si bueno en relación con lo que mencionaba Jorge y particularmente sobre este tema de las formas de protestar digamos si diferenciáramos entre digamos regiones o la GAM el valle central digamos y el resto del país lo que nosotros hemos dicho y es con lo que hemos estado discutiendo mucho y creo que conecta también con este tema que mencionaba Jorge de digamos los bloqueos es que hay que entender que la gente protesta y escoge sus formas de protestar de acuerdo a los recursos con los que cuenta ¿no? y eso implica que las formas de protestar esto que llamamos los repertorios si la gente decide bloquear una calle si la gente decide marchar o si la gente decide presentar una denuncia ante la sala constitucional se relaciona con los recursos que tiene y también con la institucionalidad pública finalmente y la capacidad que muestra la institucionalidad para tramitar esas demandas ¿por qué? porque si hiciéramos un trabajo más detallado digamos si nos fuéramos a las comunidades que bloquean y les preguntáramos ¿por qué bloquean? o ¿cuál es la historia detrás de ese bloqueo? es muy probable que muchas de esas de esas personas que están bloqueando contesten porque fuimos a hablar con el alcalde y no nos prestó atención porque fuimos a hablar con el mob y no nos prestaron atención porque tenemos meses mandándole cartas a tal ministro y no nos prestaron atención y nos dimos cuenta que si no bloqueamos una calle y no trastornamos la cotidianeidad de la gente no recibimos escucha y eso lo que habla es justamente de ese problema que estábamos mencionando y que ha estado muy en presencia digamos en toda esta discusión no es lo mismo dialogar que negociar o sea el ejercicio de escuchar no es meramente digamos de terapia no es terapéutico o sea no es venga cuénteme esos problemas venga dígame que usted no puede sacar su mercadería como debe porque la calle está hecha una pistola sino construyamos una salida construyamos una solución y eso es donde entra la negociación donde también se reconoce la capacidad de interlocución que tiene el otro desde ahí inicia incluso la criminalización de la protesta lo decía Gloria el 10 de agosto cuando inicia la huelga tenía como presente inmediato a Carlos Alvarado como presidenta Rodolfo Pisa como ministro de presidencia y a la misma Claudia Dobles con toda la legitimidad política que ella había ganado incluso no teniendo un puesto de elección popular diciendo esta huelga es ilegal no arrogándose incluso digamos una función una potestad que no es de poder ejecutivo y eso implicaba negar digamos la interlocución que los sindicatos tenían como actores en esta discusión era decirles ustedes no tienen por qué decirnos a nosotros nada sobre este tema y si quieren decirnoslo esta casa presidencial para que toquen la puerta pero el plan se hace o se hace entonces ese encuadre digamos de las cosas ya condiciona adentrada los términos en los que se relacionan los actores y finalmente hay poco espacio para el diálogo habría que preguntarse si hay diálogo posible cuando se define digamos el otro desde la lógica esto lo decía Gloria en otras mesas desde la lógica de los enemigos desde la lógica de usted es el enemigo en esta discusión y es como se ha encuadrado desde el gobierno queriéndolo o no y desde los medios de comunicación sin duda constantemente refiriendo más allá de que se les refute constantemente por ejemplo que no es el empleo público el principal responsable de la crisis fiscal ni es tampoco el principal responsable del déficit fiscal eso sigue ahí y se trata justamente de esa construcción de una autoridad digamos desde la la enemistad si ustedes quieren pero ¿por qué decía esto? bueno porque si si le prestáramos atención a los datos lo que nos daríamos cuenta en relación con lo que mencionaba Jorge es que conforme más nos alejamos digamos de los centros de poder de donde se concentra la institucionalidad política más digamos probable es que los repertorios sean más transgresores es decir que las protestas sean más de calle y que los actores recurran a formas de protestar más yo no diría violentos porque hay toda una discusión en torno a qué significa violencia digamos política y prácticamente y particularmente violencia desde actores que no tienen recursos para hacer digamos manifiestas sus demandas y para hacerlas cumplir ¿no? Carlos Alvarado no tenía ningún empacho en reconocer que las cooperativas metieron 70 millones de colones para hacer lobby y que el problema es que básicamente los sindicatos no meten sus 70 millones de colones para eso ¿no? o pareciera y eso implica que entonces conforme nos alejemos de esos centros de poder la gente tenga que recurrir a formas de protestar más transgresoras como les mencionaba porque finalmente se trata de generar atención ¿no? o sea en esto es una acción colectiva las acciones colectivas son públicas se trata de que se le preste atención ¿y qué pasa? bueno que si nosotros nos detuviéramos por ejemplo a ver cuáles repertorios de protesta cuáles formas de protestar generan por ejemplo que una autoridad llegue a reunirse con la gente bueno encontraríamos que son los bloqueos particularmente los que permiten que llegue el ministro o que llegue el alcalde o que llegue un representante de ellos o de ellas a negociar ¿no? y finalmente de eso se trata digamos la protesta o sea hay un actor que demanda y un actor que es demandado y entre esos dos se establece una dinámica que lo que busca es una solución o construir una una salida concreta sobre el tema de la reforma procesal laboral que mencionaba Jorge si yo preferiría no referirme mucho a eso porque no es un campo que maneje pero si me parece que está determinando digamos un nuevo tablero digamos para la protesta social y particularmente para la huelga para la huelga sindical que es fundamentalmente un recurso del sector sindical y que habrá que prestarle muchísima atención y habrá que también tratar de entender los efectos que tiene esto siempre considerando que en el marco de estos procesos la misma digamos judicatura se puede politizar porque los fallos son muy las sentencias son muy diferentes entre sí y recurren a diferentes elementos de tal manera que uno de repente le da la suspicacia de si no se trata de digamos casi elementos a la carta es decir el que me permita declarar ilegal es por al que recurro de repente es una discusión sobre los repertorios sobre las formas de protestar la que determina que la huelga en el magisterio es este ilegal no y bueno yo creo que que me tendría ahí para no extenderme mucho más Gloria no sé si queréis bueno para cerrar un poco la participación nuestra quisiera como destacar algunos elementos y es que es pensarlo más en el largo plazo verdad y finalmente esto que plantea Alejandro sobre los recursos con los que cuentan las personas para posicionar sus demandas verdad y bueno si vemos el uso por ejemplo del bloqueo es utilizado en el gobierno de Luz Guillermo Solís por padres madres de familia por estudiantes y por vecinas y vecinos fundamentalmente verdad entonces bueno aquí vamos viendo y como cuáles son las capacidades que tienen verdad esos actores y como el bloqueo también es una herramienta legítima y utilizada comúnmente para colocar las demandas también vemos como los bloqueos finalmente se repintan en bueno por supuesto en San José pero también terminan en Limón terminan en Alajuela y en Punta Arenas verdad y en estos cantones muchísimo más desposeídos esto porque bueno aquí tenemos que pensar que Costa Rica es uno de los países más desiguales del mundo y de América Latina y que es una desigualdad creciente la pobreza está estancada sin embargo la desigualdad sigue creciendo que significa que hay gente que está acumulando más y los otros estamos estancados verdad entonces bueno eso tiene que ver con una cuestión de proyecto país y también de ajustes estructurales de lo público y de lo estatal verdad que se viene dando a lo largo ya de varios gobiernos y que bueno esta reforma fiscal finalmente es la gota verdad que derrama el vaso que tiene que ver con estos criterios de quienes son los que tienen que sacrificarse quienes son los llamados a ajustarse a la faja verdad y en un contexto de una creciente desigualdad pero además una creciente polarización social y política verdad entonces eso es como un elemento que es muy importante tomar en cuenta verdad y que finalmente estos procesos de la reforma fiscal en algún momento dejará o de estar tan a la luz pública sin embargo van a haber otros conflictos más verdad entonces es como importante pensarse y pensar también a la comunidad educativa pensar a la comunidad educativa grande verdad como gremio sindical como gremio magisterial pero también como estudiantes como madres y padres de familia que hacen y construyen comunidad educativa bueno como actores políticos verdad que pueden gestionar tejidos cotidianos colectivos desde lo local desde lo regional para posicionarse bueno frente a a estos cambios estructurales de más larga data de más y que van a seguir apareciendo van a seguir apareciendo conflictos verdad entonces hay mucha gente que dice bueno ya quiero que esto termine claro es cansado y la inestabilidad también genera mucha incertidumbre mucha ansiedad sin embargo no me ento ser portadora de malas noticias verdad o a veces como un poco pesimista pero bueno van a haber otros temas que van a seguir saliendo van a aparecer tema pensiones va a salir tema salud va a salir tema educación verdad y pues bueno es parte de la coyuntura del camino país y el camino gobierno que se está tomando verdad entonces esto es como un elemento que considero que es importante para que tomemos en cuenta para analizar la actual coyuntura y también ver lo que pasó en el gobierno de los Guillermo Solís muy bien sin más agradecer la participación del instituto de investigaciones sociales de la universidad de Costa Rica el Colipro y a la carrera de administración educativa por hacer posible este espacio colocamos el tema en la palestra en realidad pero la idea es seguir analizando y dialogando en torno al tema verdad a los actores sociales a estas manifestaciones colectivas también tan importantes para la vida de un país en torno al modelo educativo y al modelo de estado que estamos enfrentando agradecerles a ustedes también la presencia y a las personas que nos acompañaron este vía Facebook Live y Onda Unet muchísimas gracias y buenas tardes gracias aplausos 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 aplausos